Muchas gracias a San Marcos Cotepeque por recibirnos, hemos tenido una importantísima reunión con los 16 aspirantes a alcaldes, los aspirantes a diputados, la gobernadora, el coordinador territorial Roberto Ordóñez y Walter Maldonado, a donde hemos entrado en detalle de cómo va la campaña a 52 días, hemos traído buenas noticias, el candidato Juan Orlando Hernández se encuentra en primer lugar ya por cuatro puntos de diferencia, pero tenemos que seguir trabajando aquí en Ocotepeque para lograr seguir sumando esos votos que necesitamos para esa victoria contundente. ¿Cuántos departamentos han visitado como partido nacional? Hemos recorrido el país entero, es más, de martes a domingo estamos recorriendo el país entero, todos los días estamos en un punto diferente, ayer con Mayagua, hoy aquí, mañana San Pedro Sula, en un par de días gracias a Dios, posteriormente regresar aquí a Ocotepeque para la marcha, después Santa Rosa y Copán, en fin, todos los días de aquí a la elección y después de la elección seguiremos recorriendo el país, porque no solo se trata de campaña, se trata de estar cerca de la gente, de conocer sus problemas y ayudar a resolverlos. La propuesta de Juan Orlando de una vida mejor que es, que aquel que tiene un piso de tierra, tenga un piso de cemento en su gobierno, va a ser una realidad en el gobierno de Juan Orlando, aquel que tiene un techo roto, ponerle un techo digno, será otra de las propuestas que la lograremos en 800 mil hogares. Aquel que se enferme, que va con una receta y le dicen en la farmacia no hay, con esa misma receta podrá ir a una receta, a una farmacia privada, le entregarán el medicamento y pagará el gobierno del Partido Nacional. De eso se trata nuestra propuesta, generando empleo y generando seguridad con estos programas sociales. Se acercan ya lo que son las elecciones generales, ese apoyo que usted le pide a todos los nacionalistas de nuestro país. Pues primero agradecer a todos los que me acompañaron y a aquellos que me acompañaron que me sigan acompañando. Ahí estoy, votando por Juan Orlando, debajo de la fotografía de Ricardo Álvarez, poniendo primero a los pobres, que nos sumemos todos los hondureños para que entonces empecemos a ver los cambios que necesita Honduras, que los podremos lograr con Juan Orlando.